Música Ella nos presenta un peinado de cascada y posizo en forma de corona, reina hindú, con guía de flores en la frente y octágonos. Música María Eugenia Mayoral Torres María Eugenia Mayoral Torres nos presenta una japonesa de la obra Madame Butterfly, peinado de cadena, con maquillaje facial de fantasía y lentejuela, Shakira, Ferla y lluvia de perlas. Música A esta modelo se le ha denominado nuestra tradición, es un peinado de indita con el águila real, maquillaje social y corporal de nopales y laureles en la espalda, es un vestuario confeccionado de maíz con hojas del mismo producto, accesorio de chiles naturales. Música Música Como la noche de hoy, noche de gala, con un peinado de fiesta y maquillaje social de noche. Música Es un peinado realizado de cabello postizo en forma de cebra, con maquillaje facial y corporal en forma de cebra, en la espalda una cebra completa, se le ha nominado safari. Música María Chanel Estrada López Música Ella nos representa el ave del paraíso, con peinado en forma de turbante con diadema de plumas de cabello natural, en el maquillaje en el brazo en forma de pavo real. Música María de Los Ángeles Gaitán Ramírez Música 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 Aligator, peinado de chongo en forma de cueva, con maquillaje social y corporal en forma de lagartija. Música María Guadalupe Jiménez Silva Música La jungla La jungla, peinado de fantasía de cabello natural, con pedrería y maquillaje corporal de fantasía. María Guadalupe Torres Escalona María Guadalupe Torres Escalona María Guadalupe Torres Escalona nos presenta la representación de la diosa del mar, peinado de plumas de pavo real con cabello postizo. Música María del Rosario Alejandra del Castillo Trejo Música María Alejandra del Castillo Trejo también nos trae otro peinado muy bonito, y si usted quiere ya tener listos sus accesorios para esa fiesta y no quiere verse así poniéndose tubos o ponese muy laborioso, dígale a las graduadas que le preparen un accesorio como este y en diez minutos tendrá este magnífico peinado. Maribel Beltrán Victoriano Maribel Beltrán Victoriano nos presenta también un maquillaje de noche para ir a esa famosa fiesta o también para ir a una boda o una fiesta de 15 años o a cualquier evento en la tarde o en la noche. También son accesorios que usted se los puede poner en 10-15 minutos y soluciona su problema de peinado y maquillaje. Marisena Hernández Sandoval ¿Quién no conoce a Peggy? Ahora viene representando a Peggy de los Mopes. Es un peinado y maquillaje de fantasía. El trabajo es el látex. Está bien, se puede poner de inmediato. Marilú Paredes Delgado Aracne Este fue elaborado con Canutillo y Diamantina. Marta Fierro Peralta El hombre de otra galaxia. Es un maquillaje de fantasía espacial. Vamos a apoyar un poquito a las alumnas dándoles un fuerte aplauso a todas. Ojalá de veras asisten los seres de otra galaxia. Si asistan, pues yo sí me animo a darles la mano, ¿verdad? Porque luego dicen que están bien grandotes con un ojo. A los modelos y a las alumnas que hoy se convierten en profesionales de la belleza. Marta Erika Ortega Cruz Marta nos presenta Marta nos presenta una estrella fugaz. Un peinado con una prensa de gafos con cabello natural tocado en forma de estrella en cabello sintético. Maquillaje social de noche. Marta Marta Patricia Vences Rodríguez Marta nos representa la sirena. Es un peinado con erizos y pescados, conchas alrededor de la cabeza, maquillaje social con pescados en la frente, con olas a base de paredes. Marta 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 nos presenta un peinado y maquillaje en forma de piña. Marta Marta Micaena, Portugal, San Azar. Micaela nos presenta el copo de nieve. Es un peinado en forma de helado con maquillaje facial en vainilla, fresa y chocolate. Y en la espalda, mmm, un pastel. Qué rico helado para este calor. Presentamos a Mónica Hernández González. Maquillaje de fantasía La Española, peinado, escuberante, chongo español. Queremos recordarle que todos los accesorios son elaborados por las propias alumnas dentro de la Escuela de Belleza Gloria. Mónica, el maquillaje de La Española lleva cerrados los ojos para que se vean los ojos que le ha creado la Nancy. Se le creó Mónica. Nancy Isena Delgado Castrejón. Y lo de los sesentas, reviviendo la época de The Beatles. Se llama He Loves You. Y quieres rodarte. Algo llamado como el cabello erizado. Esto es algo que se le ha denominado como punk inglés. Es un maquillaje de fantasía. Trae ahí los símbolos de Batman o de la Batichica, ¿no? De Batman. De Batman es el que trae el signo. Podríamos llamarle la Batichica, ¿no? La Batichica Susana. Un trabajo muy bonito. Una creación también muy bonita. Y el maquillaje también muy bien hecho. El trabajo de Noemí es un maquillaje corporal surrealista, con dragón y manos de monstruo en lápiz. Es un dragón simulando salir del cuerpo. Bueno, pues si alguna vez hemos tenido fantasía de que nos abraza a un hombre muy fuerte, pues esa mano yo no la deseo ni como sueño. Nora Matilde Hernández Palma. Nora Matilde nos trae una preciosa bailarina con trabajo realizado dentro de la Escuela de Belleza Gloria. Obsérvese en la espalda el maquillaje que trae, el finísimo peinado y el maquillaje que trae en su propia casa. Nori Aremi Pastrana K. Santos. El trabajo de Nora Aremi se ha dominado Pájaro Dodo, peinado fantasía formando la cresta del pájaro Dodo, maquillaje en fantasía de Dior. Honorina Carvajal Acosta. Honorina nos trae la representación de la lejísima veracruzana, pero peinada de gala para asistir a los famosos concursos de a ver quién hace mejor el moño bailando la banda. Province Péta, Lucia Maldonado Serrano. Profesor Levy Man, usted reen, usted reen. Petra, Lucia Maldonado Serrano. Crisor Levy Man, usted reen. Y yo creo que voy a citar, que jugar algo en las zonas consadreras en las zonas presentes. I see a picture of me all the time